En primera instancia acá, Francisco Allende, con quien hemos estado colaborando fuertemente en el último tiempo. Hemos hecho varias instancias bien entretenidas, bien interesantes. En una en particular yo no pude estar ni siquiera contigo, pero todo bien con eso, así que... Una vez más. Una vez más por acá. Ha sido bien recurrente todas las veces que hemos estado y hemos podido ir ahondando sobre varias temáticas y que al día de hoy creo que estamos consolidando también una relación que nos ha permitido también ir sondeando aspectos que son bien relevantes dentro de lo que es la industria y así tú también has podido coordinar, como dijiste en un momento, se alinearon los astros y vamos a poder presentar a tus invitados también han podido también venir con nosotros hoy acá. En primera instancia, bueno, Alejandro Montoya, que es de Analog. Bienvenido Alejandro. Gonzalo, que también es de Dream Beach y Tronic. Y Patricio Sea, que también es de Dream Beach Chile, que va a estar con nosotros en esta conferencia, la que hemos podido brindarle a ustedes para poder hablar en profundidad de lo que está pasando hoy en el mundo, hoy también en esta escena local y que tiene relación con con varios ámbitos. No solamente con lo que son las fiestas, sino que también con lo que es la música, cómo la música ha seguido desarrollando y queremos también en conjunto, todos acá, irles dando a ustedes también una dirección o una directriz que permita en el futuro que sus proyectos que están ahí tal vez encaminándose o que están ya siendo ideados puedan también tener una viabilidad de surgir en el futuro. Es algo que para nosotros como Academia es muy importante, ya que hemos visto el crecimiento también de personas que partieron con nosotros hace 20 años atrás y que al día de hoy se siguen dedicando a la música y se siguen esforzando para poder lograr su sueño y también que esto sea una profesión como tiene que ser. Bueno, cuando se planteó el poder reunirnos, así como Francisco, empezamos a ver algunas temáticas, tiramos una lista de preguntas que eran bien amplias y algunas de ellas tienen relación, como hablábamos, a lo que es la música, la música como arte, cómo este arte también ha podido mantenerse, pero también se ha industrializado, ha dejado de serlo o no ha dejado de serlo. Y en ese contexto, bueno, acá Francisco nos va a tener que responder cómo ha sido tu relación con la música y qué tanto arte hay detrás al día de hoy. Algo que es importante para nosotros también entender cuál es tu perspectiva y hasta dónde llega ese punto y se comercializa para poder también mantenerlo en la industria. Sí, a ver, hoy día yo creo que llevo cerca de 15 años en el circuito profesional de la música electrónica. Mis comienzos siempre fueron 100% producir, hacer música, hacer música, hacer música y a través de eso conseguí que se abrieran puertas muy importantes de mi carrera. Entrando un poquito más en la industria, de repente dije, la música me importa un poquito menos, ahora un poquito más de enchufe, un poquito más de lobby, no sé qué, pero al final me doy cuenta que la música sigue siendo lo que mueve todo. Independiente de que hace falta tener un buen enchufe, hace falta tener una buena agencia, tener buenos escenarios, sin música no lo vas a conseguir. Tal vez lo vas a conseguir y no te va a durar. Entonces siempre la música es el motor de todo esto. No se puede negar. Aunque uno vea hoy día, ah, pero este es súper estrella, no he hecho ni un disco. Bueno, tal vez es uno. Claro. Y no podemos esperar ser ese uno. Yo creo que el camino más, por lo menos en mi caso, el que me ha dado más resultados ha sido a través de enfocarme en la música y a través de la música conectarme con gente que me ha podido ayudar a impulsar mi carrera. Excelente. Entonces el tema de la musical, claro, no pierde importancia en cualquier tipo de ámbito. Ahora para Alejandro. Talento de esfuerzo. ¿Qué es lo que más una agencia está buscando de los diferentes artistas que tienen esta relación con la música? O sea, al momento de considerar una persona que va a ser sumada a un booking, que va a tener que eventualmente invertir en él tiempo, que también son oportunidades. Entonces, ¿cómo ustedes, como agencia, están hoy en día también tomando esa directriz? O sea, hay personas que tienen, entendemos, bastante talento y otras que también le ponen mucho esfuerzo. Exacto. Bueno, nosotros, yo llevo con la agencia bastantes años, ahora con Análog casi dos, pero llevo con la agencia de booking desde el 2009. Excelente. Para nosotros ha ido cambiando. Antes sí que buscábamos diferentes historias. Ahora mismo, por ejemplo, te puedo decir que hace un año empezamos a buscar, pues, chicas con talento que se venden mucho más que chicos con talento. Esto es así. No hay mucho que hablar. Ahí están los números. Anteriormente nos fijábamos mucho en si era productor, si tenía algún hit, si tenía algo distinto a los demás. Hoy nos fijamos mucho en qué ha conseguido ese artista por sus propios medios hasta llegar a la agencia. Es decir, o sabe trabajar y tiene ciertos contactos y autogenera un business, o si es alguien que tenga un valor diferenciador y dice que toque el piano, hay 100 millones de tíos que toquen el piano hoy en día. Entonces es muy importante que esa persona sepa autogestionarse y que nosotros seamos como un trampolín para impulsarlo, como dicen, con nuestros contactos, con el valor que le podamos dar. Pero es muy importante que hoy en día un artista independiente sepa autogestionarse y que veamos algo diferente, que veamos que está en diferentes sitios, que tiene una buena red de contactos, que no empieza de cero. O sea, que no nos lleva un producto de cero y tenemos que hacer todo el trabajo desde la agencia. Pero siempre se busca el talento, que sea buen productor, que se comporte, eso es muy importante, que no sea un artista problemático y yo creo que esa es la base para nosotros. Excelente. Bueno, en ese ámbito ustedes están apostando por nuevos talentos. Esto que me dices, claro, ha sido un boom un poco del género femenino dentro del arte de la música y sobre todo que se les esté dando espacio y se les está respetando también. O sea, es algo muy importante que se está viendo y que también viene con mucho talento. O sea, nosotros también tenemos mucha relación con mujeres que el día de hoy están apostando por este ámbito porque ven también esta apertura también de los escenarios que están tratando de involucrarlas también. Y entendemos también que la sensibilidad de las mujeres también en el arte de la música es todo. O sea, es algo interesante. El punto que tú me mencionas de la autogestión, que es algo que también tanto es relevante como para la agencia, para tener buenos proyectos que ya estén caminando, pero también es relevante para los festivales. Ahí se pasó un poco el camino a Gonzalo, que está a cargo también de los lineups de Dreambeach. En esa autogestión, bueno, vemos muchas veces que la influencia de las redes sociales es determinante como para poder hacer una contratación. O sea, dependiente que la agencia haya apostado por alguien, es importante cuánta gente está moviendo y cómo la está moviendo, cuál es el feedback. Entonces, en ese sentido, ¿qué tan relevante o qué tanto ojo pone una persona que está a cargo de levantar un lineup para un festival en las redes sociales que maneja un artista? La mayor presión de un festival es vender tickets, es llenar. Las redes sociales son importantes, tanto las del festival como las de los artistas, para llegar a ese público. Desde un punto de vista de artista, sí es necesario y sí miramos las redes de los artistas. Vemos qué alcance tienen, qué tipo de público tienen. Pero también muchas veces no son solo los números. Cantidad no es sinónimo de calidad en redes sociales hoy en día. Yo veo Instagram con casi un millón de seguidores y tiene más interés en lo que está comiendo el artista o lo que está haciendo el artista que la música que produce. Para mí es el principio de un error, está poniendo algo de caducidad a su producto porque al final lo que está vendiendo es su música. Creo que un artista para subir hay caminos fáciles, rápidos y las redes sociales son importantísimas para ello. Pero un artista para mantenerse a ese nivel tiene que tener música y tiene que tener un pasado musical, tiene que creer en su música, en su identidad. Las redes sociales son una herramienta más para gestionar tu carrera, como decía Alex, para autogestionar tu carrera. Hoy en día muchos artistas, la mayoría de sus redes sociales ya no las llevan ni ellos. Hay empresas por detrás, hay inversores por detrás, hay fórmulas por detrás. Todo ha perdido un poco la naturalidad de hace unos años. Hace unos años las redes sociales eran muy divertidas. Hoy en día son una necesidad. Si quieres ser o si quieres estar, tienes que tenerlo. Creo que genera un mundo un poco, no quiero ser soñador, pero es un mundo muy fake, muy corto, con mucha caducidad. Entonces, en los festivales miramos, o por lo menos desde Dream Beach, intentamos tener ese equilibrio entre el artista multitudinario de redes y el artista que es sólido, que a los amantes de la música de verdad le gusta y buscan ese tipo de artistas. Excelente. Sí, el tema de las redes al día de hoy es un todo, pero también puede ser un nada en el futuro si es que no se llegan bien. Bueno, Patricio, en tu caso, tú estás a cargo hoy en día de un festival que va a ser en dos días más, Dream Beach, que ya viene en su segunda versión, en el cual ustedes ya pasaron por todo un proceso de tomar un festival internacional, traerlo al país, incubarlo y ya empezar el desarrollo del mismo como marca. Ahí también, bueno, empieza a actuar como una persona que tiene que decidir sobre las personas que van a estar dentro de un line-up, porque es parte de la producción. Entonces, me imagino que la organización de ustedes también entren a jugar todos los nombres de todos los DJs nacionales, en conjugación de los DJs internacionales, para poder tener un cartel de calidad que finalmente responda a un mercado local. Este mercado local actual sabemos que es bien diverso y que muchas veces es difícil como de encontrar la guía como para poder tener una decisión efectiva, entonces termina siendo una apuesta. ¿En qué tú estás apostando hoy como para el desarrollo de esta escena, como festival, al nivel de los artistas que están eligiendo? ¿Y por qué esos artistas son hoy esa parte del cartel de Dream Beach? Yo creo que uno de los motivos por los que hemos tenido tan buen feedback con Gonzalo trabajando, que son las dos personas que hacemos la coordinación artística entre el booking en España y Chile, es porque tenemos exactamente la misma visión. O sea, buscamos un equilibrio entre lo que vende, cómo mueve una red social, cómo se para en el escenario, cómo es su performance y también su calidad musical. O sea, yo también tengo un concepto muy pasional de la música, yo creo que la música debe estar por sobre todo, porque cualquier acción, hoy en día tú contratas a una agencia, como mencionabas, y puedes subir de seguidores, puedes tener más likes, pero eso te va a durar muy poco tiempo. De hecho, Instagram está pensado y programado para eso, para que tú tengas que estar gastando y gastando, si quieres estar arriba y si dejas de gastar, vuelves a bajar. Y la única manera de contener eso es con un trabajo serio. Nosotros en lo que respecta a artistas nacionales, buscamos un equilibrio entre los nombres ya consagrados, por ejemplo, aquí está Aldo, y ya de toda la vida acá es totalmente consagrado en la escena nacional, y también jóvenes talentos. Nosotros, por ejemplo, tenemos una alumna, usted, la Cata. Cata, que va a ser la DJ más joven, yo creo que Dream Beach Mundial, ¿no? ¿Ah, sí? ¿12 años? ¿12 años? Claro. Se ha estado preparando fuertemente el último tiempo, en la cual ha sido también un trabajo que viene 50 y 50. O sea, si Cata no pone esfuerzo, Cata no estaría en Dream Beach hoy. No, exacto, no es un premio. Lo conversamos con sus papás y todo, que tenía que haber un trabajo detrás, y bueno, ha estado muy bien asesorada por usted, y finalmente se va a presentar este sábado. Genial. Y en lo que respecta a los artistas internacionales, es muy complejo, muy, muy complejo. ¿Por qué? Con Gonzalo decimos, bueno, este DJ, como dice Gon, flipa en España. Yo le digo, acá no. Y viceversa. Hay DJs que en España pueden llenar una sala de 3.000 personas, y acá no van a vender ni un ticket, y al revés. Entonces, es muy difícil, considerando también que los charts, que son las estadísticas que manejamos los productores, no siempre son la realidad a la hora de vender el ticket. O sea, no quiero dar nombres, pero hay DJs que tú puedes ver en Spotify con 50.000 oyentes mensuales en Santiago de Chile, lo traes, tú estás feliz, dices, bueno, yo voy a ganar mucho dinero con esto, y llegas con 100 tickets el día antes de la pre-venta y no pasó nada. Y al revés, hay DJs con una presencia muy baja en redes sociales, pero, o sea, y además de redes sociales, en los charts, dígase, los charts de iMusic, Spotify, YouTube. Pero a la hora de vender tickets, llenan salas. Y tienen un feeling con el público que no se ve en todas partes del mundo. Hay DJs que en Chile realmente revientan con todo, y en otra parte no lo hacen. Entonces, es muy, muy difícil. Como tú dices, realmente todos los años es una apuesta. Y nosotros, en el cartel de Dream Beach, lo que buscamos es crear un viaje, sobre todo en lo que es el underground, que es como una música, yo siento que es un poco más espiritual, donde la gente se conecta mucho más con lo que está escuchando. Buscamos eso, o sea, este año lo pudimos hacer. Cada nombre está puesto de una manera que tenga sentido el siguiente, el siguiente y el siguiente. Y también buscando el equilibrio entre lo comercial y los productores y DJs que nosotros consideramos que merecen venir. Excelente. Bueno, de esos escenarios hay uno bien particular que se levantó este año. Cannibals. Y así también tienen temáticas diferentes y todo. Está excelente lo que tú nos estás comentando, porque claro, para todos los artistas nacionales, a veces es como algo súper incierto el cómo poder llegar a ser considerado por un festival de talla internacional que se está desarrollando en el país. Porque las relaciones a veces son bastante lejanas y cuando son cercanas también no se trabajan bien para optar por un cupo dentro de un line-up. O sea, finalmente uno puede ser amigo del productor, pero si el productor no te ha visto en escena, no ha visto lo que tú puedes trabajar, lo que tú puedes generar con tu público y cuál es la trascendencia de tu figura como artista dentro de una escena, no va a ser considerado por ningún lado. Eso suele suceder. Y nosotros hemos estado haciendo varias instancias de cómo llegar a un gran escenario en cuanto a magnitud y también cómo llegar a un gran escenario en cuanto a calidad. Porque no necesariamente la cantidad de personas responde a calidad, sino que también responde a cómo ha sido seleccionado el line-up con formación completa. En ese ámbito entendemos que muchas veces el público tiene también su forma de apreciar el orden de los artistas dentro de un line-up y en los festivales lo que más se critica a veces es por qué se están topando dos artistas muchas veces que quiero ir a ver en donde no hay posibilidades de duplicarte y estar en ambos escenarios. Que es algo sumamente complejo. Eso a dónde lo llevamos nosotros. Entender que, claro, que las propuestas nuevas que están llegando fuera del país como los artistas internacionales son principalmente muy atractivos pero muchas veces los artistas nacionales también tienen mucho que dar por detrás. O sea, la calidad nacional nosotros la hemos estado zondeando constantemente y encontramos que la calidad es bastante amplia. O sea, al momento de tú seleccionar artista y definir, por ejemplo, una ubicación de line-up ¿qué es lo que más pesa? Te lo hago como pregunta. Para también compensar estas necesidades del público de tener como una buena experiencia de escenario o de múltiples escenarios. ¿Cómo ustedes van trabajando eso? Que ya es como un detalle mayor. Esa pregunta está difícil. Me voy a lavar un poco las manos. Vamos. De verdad. Los horarios los hacen las agencias. Sí, los horarios. Vamos así para arriba. Sí, así que si quieren culpar a alguien aquí hay un representante. Excelente. Bueno. Pero es verdad, a ver si los grandes artistas piden no. Yo quiero ese horario. Y si no, no toco. Si no, no toco. Da igual. Y si tú vayas a Tomorrowland que hay 20 horas. Claro. ¿Se van a topar 10 artistas que tú querías ver? Exacto. Aquí hay 3 por ese horario pero en Tomorrowland hay 20. Y están todos topando. Y se toman 20. Bueno, da igual. O sea, es lo que hay. Alejandro, ahí en tu... Ahí inviertan que es la mejor hora. En Martín Garriz que es la mejor hora. Todos quieren la mejor hora. Todos quieren la mejor hora. Bueno, al final hay una cosa que es... A lo mejor la gente no lo sabe. Al final depende de la agencia y depende de las tareas de cartel. Hay una presión de las agencias, evidentemente, pues para... Para, ya que te dan al artista grande tener a sus artistas también en buenos horarios. Al final está muy bien ir a un festival pero si no te ve nadie no sirve de nada. Estar en un póster ahí que no tengas público delante al final pasa desapercibido. No te va a valer de nada. Entonces, las agencias peleamos siempre por tener los mejores horarios, mejor visibilidad si tienes suerte de que sea la que ha vendido a Headliner al festival. Si no, no tienen ningún tipo de puerta. Exacto. Esa es la historia. Bueno, tenemos varios Headliners en este festival y ahí también, bueno, estás del lado de la agencia Exacto. Lideando ahí también con los artistas que me imagino que debe ser algo bien fuerte porque el artista no va a cambiar su parecer por nada al mundo. No, no, no. Es complicado muchas veces y también... Yo también he trabajado bastante en festivales y muchas veces lo que dices es que a lo mejor coinciden dos artistas al final tú no puedes tener a todo el mundo en un escenario y al final tienes que repartir o hay festivales que tienen una capacidad limitada o quieren meter el Headliner al abrir y al cerrar pues para que haya rotación de público. Muchas veces la gente se queja pero necesitas que la gente vaya circulando y se vaya moviendo. Si estás todo el rato estático en un escenario es complicado. Entonces, muchas veces nosotros hemos trabajado así no sé cómo... No te queda otra. No te queda otra. No hay opciones. Depende mucho de las agencias con las cuales trabajas. Hoy en día un artista no te confirma una actuación sin aprobar un horario, sin aprobar un billing. Exacto. Entonces, por parte del festival hay sugerencia. Al final somos nosotros que conocemos el festival, conocemos el público, lo hemos creado. Hay un equipo que ha creado un festival, tiene una idea que sabe lo que quiere con ese festival. Pero hay guerras con determinadas agencias que las tienes y tú decides si quieres darte por vencido y decir, mira, al final queremos tanto a este artista que aceptemos tus condiciones o decimos, no vamos a aceptar tus condiciones y si de verdad quieres estar en el festival aceptas las nuestras. Hay un porcentaje que casi que diría que es un 50-50. Hay veces que el artista acepta pues casi todo y simplemente porque no le gusta el orden en el cartel no sale. Y no sale. Y está todo ok. Está todo ok hasta el momento del cartel. Es normal. Por eso hoy en día estamos aquí hablando de una industria. Esta es parte de la industria. No estamos hablando de algo que hace 15 años éramos un grupo de personas que tocábamos en discotecas, que iban sin cobrar cachés, que llegaban sin tener información, si me recogerá a alguien en el aeropuerto. Hoy en día es una industria. Lo queríamos, lo tenemos. Lo que deseamos, lo que llevamos todos los que estamos en esta mesa trabajando muchos años para ello. o sea, al final de eso se trata y hay gente aquí escuchando hoy en día hablar de una industria de la música electrónica. O sea, creo que el trabajo se está haciendo, bien o mal, el futuro lo dirá. Pero con mucha ilusión sí que lo hacemos. Excelente. Bueno, en esta creación de festivales, también de instancias, siempre hay un factor que nosotros también como Academia hemos estado tratando de darle como énfasis al trabajo que es la parte cultural. Entendemos que en el pasado también han sucedido ciertas circunstancias que la música electrónica no ha podido permanecer por términos más allá de lo que es la entretención, sino que es de aspectos culturales de conocimiento musical. Es por eso que la creación, por ejemplo, de públicos nuevos, de audiencias nuevas que al día de hoy se están transformando porque cada década son distintas. Pasamos un periodo muy amplio de formación de audiencias de EDM que fue el último boom de la música electrónica que al día de hoy ha ido como mutando ese público a estilos que son distintos, que son un poquito más profundos en cuanto a musicalidad, en cuanto a las sensaciones. Pero también creemos que en el futuro van a haber nuevos tipos de escenarios como los escenarios del futuro, podríamos decirlo. Y lo estamos visualizando. al día de hoy hay tanta audiencia en un festival de forma presencial como también de forma online. ¿Qué ves tú, Francisco, del futuro de estos escenarios? ¿Hacia dónde crees que puede ir y cómo también, después le vamos a hacer la pregunta a ustedes, la agencia actúa al respecto porque ahí también hay grandes instancias pero muchas veces ya pasa de ser industria porque ya es más marketing y no hay la fiesta detrás. Yo voy a ser muy honesto y te voy a decir que no tengo idea para dónde va lo de escenarios del futuro. Así que le paso la pregunta a los compañeros. Buenísimo. Yo, mi experiencia, lo que hablabas, el EDM ha sido un estilo, un género que ha sido muy masivo por lo menos en España y bueno, en Ultra o en cualquier otro festival que es lo que te vendía los tickets, la mayoría de tickets a día de hoy y va para abajo. La historia, por ejemplo, en España y otros países europeos está pegando muy fuerte el reggaetón en eventos de música electrónica puro y duro. Imagina. Te lo puede decir él la experiencia que tiene en el año pasado con un artista de reggaetón en Dreambeats que es un festival de electrónica y que se vendieron un montón de tickets. Lo mismo estoy viendo en un montón de festivales a nivel europeo. Hemos visto en Tumorulán a Guaduani y Balvin y generando todo. Llegas a otro tipo de público. El hardcore es un estilo también que bueno, está arrasando, hardstyle igual. ¿A dónde llegaremos? No lo sé pero va a haber muchos más estilos mezclados. Ya no va a haber solo Tecno y EDM como veíamos. Va a haber escenarios de lives, por ejemplo. Hay un montón de escenarios de lives hecha ahora. Puro live pero real. veo mezclas de pop también. Estoy viendo que hay mezcla para al final llegar a 50 o 60 mil personas con Tecno y EDM muy complicado. Entonces creo que se va a abrir bastante. Se habla de todo. De realidad virtual en el futuro que vas a poder ver diferentes historias. No lo sé. Va a evolucionar pero sobre todo al final va a depender de la venta de tickets y llegar a más audiencia que es lo que quiere un promotor. No queda otra. Por ahí va. Lo que venda al final es lo que tal. Se está mezclando artes, se está mezclando un montón de actividades y no lo sé. Vamos a ir viéndolo. Pero lo que sí que veo es una evolución al día que lleva de hace años que también esto empezó con Suá y con un montón de beat club que al final se han convertido como en festivales a fin de semana y que cada vez la tendencia va a ser más al día. también hay cosas saludables que empiezan a hacer yoga con dietas veganas con tal. va a haber un montón de cosas que no tienen que ver generalmente con la etónica pero que va a hacer que mucho más público se junte a la hora de crear un concepto y una experiencia que es lo que gusta el promotor también. No solo vender música sino crear alguna experiencia para que la gente vaya siempre todos los años. Más temático más... Hay muchas más cosas que solo música. Excelente. En tu caso ¿cómo lo has visto? ¿Hacia dónde crees que pueda derivar todo esto que está sucediendo? Es una pregunta compleja porque el EDM lo que hizo fue acercar la música electrónica a masas. Nosotros cuando estábamos con el Tecno estábamos en clubes pequeños había festivales pero algo muy puntual y el EDM de repente trae artistas a los programas de televisión trae artistas a vender muchas entradas a ser estrellas de rock. Claro. Los DJs actualmente son las estrellas de rock de los 80 y 90. Es una evolución la música está en constante evolución ahora aparecen los géneros latinos que sobre todo en Europa están funcionando muy bien y hay como un boom enorme de trap de reggaetón de todo esto. Si se puede mezclar claro que se puede. Tú no puedes hacer un festival o hacer un line-up basándote en prejuicios. ¿Te puede gustar más o te puede gustar menos? Pero si puedes aceptar que esté un Martin Garrix o un David Goethe en tu escenario principal ¿por qué no puede estar un J Balvin por ejemplo que es un productor musical excelente mejor que muchos grandes artistas o muchos grandes artistas de música electrónica? Es un productor musical es una persona que por sus méritos está donde está. Si me gusta su música yo no la escucho pero si la escucho está bien hecha hay una buena producción por detrás. Al final volvemos a la música que te da la identidad de todo esto. Es muy importante la música la formación musical y la identidad musical. Yo creo que un artista tú puedes evolucionar dentro de un estilo pero muy difícilmente tú eres un artista CDDM y al día siguiente vas a actuar en Berghain es complicado. Al final si te tienes que identificar con una música yo por ejemplo yo soy un artista más tecno yo hoy voy a tocar con Allende yo me adapto a él y él se adapta a mí buscamos un punto intermedio entre lo que es él y lo que soy yo pero dentro de mi identidad y dentro creo que el futuro de un artista o el desarrollo de una carrera de un artista pasa por eso ser fiel a sus principios y a sí mismo. El futuro ¿dónde va? No lo sé pero cambia pero está cambiando está cambiando y yo creo que la evolución es positiva. Me gusta más la música de masas de hace unos años a mí personalmente sí pero al final es mi gusto y aquí cada uno de nosotros tiene nuestro gusto tiene su gusto personal vamos a evolucionar vamos a seguir creciendo sí espero que que se haga más música y menos productos perfecto porque últimamente veo que aparecen muchos productos que desaparecen claro al final es como aparece pum soy una superestrella y al día siguiente no hay no hay carreras en la música de mantener 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 eso es lo complicado eso es lo difícil y ahí está pues el trabajo de todo el equipo y del mismo artista por ejemplo excelente patricio ese es un tema muy sensible sobre todo para públicos como el chileno nosotros siempre tenemos la misma discusión somos tres personas Dream Beach en Chile incluimos más géneros sí o no entonces no porque y pasa en las redes sociales se hacen experimentos no sé medios de nicho dicen qué pasa si un escenario de Dream Beach tiene reggaetón o trap y están los puristas de la música electrónica diciendo no sería una basura pero finalmente la experiencia demuestra en todo el mundo que ese es el futuro yo sí me arriesgo a apostar el futuro es que los festivales de nicho como ya pasó con Dream Beach en España se van a abrir al multi estilo y por una cuestión muy sencilla los festivales son el show más caro que existe dentro de la industria de la música entonces ya sostener el costo de un festival que para que lo sepan de pronto la gente no lo sabe supera el millón de dólares dos millones de dólares tres millones de dólares algunas costan cuatro es imposible con el nicho que tenemos la música electrónica porque como decía Gon hoy en día todo está demasiado inmediato todo aparece y se va entonces ya apostar por un producto a tres cuatro años es muy complejo porque tú no sabes lo que va a pasar o sea hay DJs que costaban tres mil dólares y hoy valen cincuenta mil en doce meses imagínate es una locura y no sabemos cuánto va a costar el próximo año entonces la música urbana en ese sentido está teniendo una estabilidad distinta ya sabemos cuánto vale un artista urbano claro y finalmente y lo han demostrado también festivales en Chile se critica que no que no voy a ir porque si no hay solo electrónica hablo rockero yo soy rockero también no que si hay solo no sé si hay rock y hay metal al lado yo no voy mentira se terminan juntando los públicos y se venden más tickets claro entonces nosotros también como festival tenemos una visión de generar un un concepto cultural de lo que es un festival o sea buscamos generar cultura propiamente tal y para eso no podemos trabajar cerrado en un estilo en un género apuntando a un solo target o sea yo creo que uno de los problemas que tiene este país es que no sabemos escucharnos y no podemos tratar con el que es distinto yo no voy a esta fiesta porque es muy fly yo no voy a esta otra porque es muy quick el clásico no es que yo necesito embajadores de este tipo o de este otro tipo eso es muy lamentable porque yo les digo o sea que te importa que en este lado tú vas a pasarlo bien o depende de lo que está al lado tuyo bailando para pasarlo bien pero la dependencia como del público externo a lo propio y tiene que ver con nuestra idiosincrasia yo creo que esa es la barrera más difícil que tenemos como país como artistas los que están aquí me imagino son muchos DJs como productores de pasar de romper con ese con eso que viene hace 50 años quizás porque si uno lee 50 años atrás no era así Chile claro más diverso la diversidad interesante también bueno ustedes han comentado ya que claro definir un futuro es súper complejo de determinar se está tratando de ir a la vanguardia tratando de ver qué es lo que está haciendo tendencia y cómo se están estableciendo esos parámetros y también bueno el tema de los estilos vemos esta necesidad o sea como tú lo planteas Patricio de tener una gran cantidad de público a poder financiar los festivales y los caché de los artistas que cada vez son más caros o más que caros tienen un valor más elevado ya ahora sobre eso la evolución que ustedes ven sobre todo tú Francisco de estos artistas que muchas veces vamos viendo que van evolucionando a nivel de fee pero su actuar cómo evoluciona con las tecnologías se ve que la persona está haciendo algo distinto lo está haciendo con con vibrado de tecnológico o su música también ha ido cambiando o vemos como que es solamente elevar fee y no hay cambios como tecnológicos o musicales cómo lo ves tú algo que a veces uno igual está siempre viendo evaluando va mirando yo creo que el primer el primer la primera explosión del fee viene por un aspecto musical y de y de gente que te sigue de repente hay un de yo que es normalito y de repente empieza a llenar toda la sala y la gente se vuelve loca y eso ya le pega un subidón y eso normalmente no trae consigo un cambio en la infraestructura o en la técnica pero luego hay otros peldaños ya que van que van como de la mano con un cómo decirlo como como subir un peldaño dentro de la dentro de la performance y también no solo la performance pero también empiezan a trabajar con más gente alrededor entonces ves que tienen atributos que de un nivel tal vez más bajo no tienen y tienen ok tienen mejores redes sociales ok ya tienen mejores redes sociales tienen no sé mejor prensa tal vez ves que tienen mejor arte mejores carátulas tienen mejores conceptos cosas nuevas y en algunos casos ves que hay mejora en la técnica pero también vemos mega 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 de yo que van a pinchar con un USB como toda la vida y lo hacen igual y cobran 300.000 euros y de ahí siguen subiendo y ahí se quedan por ahí y se quedan por ahí unos 10 añitos y ya tienen plata para ir hasta sus bisnietos en la realidad entonces no es no creo que sea algo fundamental o necesario que una cosa se lleve a la otra básicamente la ley que yo veo es que si tu artista si tu como artista llenas una sala de cierta cantidad tu agencia va a cobrar tanto da igual si tu vas con un USB con 3 computadores o con un cassette pero si llenas una sala de 80.000 personas tu agencia va a cobrar eso porque el promotor está ganando contigo independiente del show que tu hagáis si hay un live con una banda con una orquesta entera o hay con un laptop y ponéis play a una sesión grabada ¿estoy de acuerdo con eso yo? bueno no lo sé no lo sé no lo sé yo he tratado de cambiar cosas y yo personalmente me siento muy cómodo pinchando con CDJ y con un USB he hecho algunos proyectos diferentes pero si tuvimos un ensayo acá ¿te acuerdas? tuvimos un ensayo hicimos una de la orquesta interesante eso pero realmente el sentido clásico de pinchar disco es delicioso claro y si yo puedo volver un día llenar una sala de 80.000 personas pinchando con una USB voy a estar muy contento no me voy a sentir obligado a hacer algo más y tu agencia también va a estar contento seguramente vamos lo estamos conversando me parece muy bien sí pero eso luego hay otra gente por ejemplo viene ahora al festival viene Rainer Sonnebel sí que también se pegó un subidón súper importante en el último año y este tipo pincha con una cantidad de máquinas que alucinas que lo fuimos a ver en Amsterdam que pinchó 12 horas seguidas con puras máquinas excelente sin ningún disco y tú decís pero cómo es posible y hace un trabajo increíble es espectacular luego hay otros que tienen la misma máquina y no hacen nada y hacen un set muy malo y dicen no yo tengo con máquinas entonces yo cobro tanto pero tu set es malo no logra conexión no logra nada no importa si tu set es horrible exactamente entonces cada caso cada caso es diferente cada caso es diferente y ahí el esfuerzo que pone cada artista como a nivel de poder enfrentarse a diferentes maquinarias salir del estado de confort ir sumando cositas pero justificando bien también también tenemos que tener claro que somos todos diferentes y también tenemos diferentes aptitudes claro hay gente que es más música hay gente que hay gente que estudia música y que luego empieza a pinchar hay gente que no tiene idea lo que es una redonda claro y aprende a pinchar exacto y no sabe leer una partitura y tal vez no saben ni sumar pero le sacan el rollo y saben pinchar o sea hay excelentes de jockey que no tienen ni idea de música y excelentes músicos que son pésimos de jockey pero seguramente los músicos pueden tocar mejor instrumentos claro y los de jockey tal vez le tocan una guitarra y no tocan ni una cuerda luego eso en el escenario se ve y hay una diferencia pero que uno tenga más esfuerzo o sacrificio que el otro no me atrevería a decirlo porque es una cosa de formación si no hay todo un recorrido detrás claro excelente bueno Alejandro en ese sentido bueno hay ciertas solicitudes que pueden hacer DJ grandes a nivel técnico que eso también conlleva cierta presión sobre todo al tema de la producción porque vienen con unos riders que a veces como tú decías son tremendos riders y creo que tú has podido también medir o sea se generó tremenda presión para conseguir un rider de muchas maquinarias que a veces son difíciles de conseguir que ahora está pasando para un artista inclusive y que finalmente uno ve y sabe que no se están usando a cabalidad ¿cómo es tu sensación en ese sentido? directamente como de tener que estar ahí como lidiando y también presionando para que las cosas se den frente a algo que debiese también responder bueno por mi lado como agencia hay riders que algunos artistas te piden como 6 CDs cuando van a usar 2 cosas así que si no es necesario lo veo una estupidez es un gasto para para el promotor hay otros que sigue por ejemplo Rainier otros artistas que hacen live que si no tienen eso su performance va a ser peor y lo que busca siempre es dar un poco lo mejor de cara al público y es complicado a mi si que me parece que es lo peor de todo lo que está pasando con los riders de hospitalidad porque si vienen a hacer la compra o ya te piden calcetines calzoncillos no se que una playstation una termomic una televisión de no se cuantas pulgadas en camerino en camerino nuevo y luego lo agarran y se lo llevan todo nuevo empaquetado como está entonces hay cosas que yo artistas que cobran 300.000 euros 300.000 dólares y un show de 500 euros y no se que y cosas que tienes que pelearte porque lo veo una locura para cuando vas a estar dos horas en un show o me ha pasado en festivales que te piden 40 habitaciones de hotel y tienes que ponerlas y luego no vas ni al hotel llegan en 10 y se van y te cuesta esos 12 o 15 mil euros entonces esa es la pelea que ya no hablo como agencia sino como a lo mejor booking de un festival que tienes que poner unos límites porque se pasan todo lo que puedan se van a pasar así que yo creo que hay una competición a ver quién es más imbécil y hablan más de él yo me acuerdo había el caso por ejemplo de habéis oído hace años de los que pedían M&M solo de color azul y eso así que para ver que te había leído el Raider y que iba a estar todo lo demás bien y tengo el caso de un artista con el que trabajamos que se llama Ume no sé si lo conoceréis todos que pedía un unicornio entonces lo hacía simplemente para eso para ver si la gente se leía el Raider y fuimos un día a un show y dijo el promotor espera, espera un momento y aparecen con un unicornio construido y nos quedamos como ¿esto qué es? hay que hablar las cosas preguntar ¿esto es necesario? ¿qué estáis haciendo? hay gente que está que está muy loca pero bueno el tema de Raider siempre tienes que mandar un contra Raider y pelearlo porque si no te pueden tomar el pelo hay artistas que te piden botellas de vino de mil euros para llevárselas y no para beberlo ahí y cosas así que dices bueno no sé entonces hay que lo que es la parte técnica yo la respeto pero tienes la obligación tú como promotor pues de decir mira es que en un festival tengo este montaje esto es lo que lo que voy a tener pero todo lo que sea lo demás yo lo veo una locura así que mi trabajo básicamente es ir tachando cosas y decir esto es lo que hay si quieres bien y si no aquí no vas a venir pero eso no contrata un artista si no llegamos a un acuerdo antes porque como te lo firmes el contrato eso está muerto luego claro es excelente eso que también puedas transar y ser consciente de la situación o sea es una negociación hay artistas que sí que te queda no te queda otra que comértela pero otros tienes que decir todo claro te voy a poner en ese tamaño en el cartel te voy a poner este Raider y esto es lo que vas a tener de bebida y tantas personas en el stage y si quieres otra cosa chao excelente son cosas que a veces no las personas no conocen ese otro manejo también de los de los riders de Hospitality que pueden ser bien bien particulares vamos a correr siempre del unicornio de Hume ¿entrán después? en Privilege en Ibiza excelente yo no tenía el unicornio por ahí guardado tremendo en tu caso como has tenido algún tipo de situación similar con unicornio no sé en los riders el rider técnico del artista como tal como parte de producción del festival intento respetarlo siempre no negociarlo al final si un artista debería si un artista pide ese rider es porque necesita ese equipo para expresar su música o para expresar su forma hacer sucesión biológico los riders de Hospitality pues intentamos llegar a un acuerdo hay estupideces hay locuras hay artistas que sumas todo lo que pide y te puede ir a unos 4 o 5 mil dólares en bebidas en comidas en cantidad de 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 tonterías luego ahora hay aparte del rider técnico sobre todo en el mundo del mainstream hay el rider del mismo artista porque la mayoría de esos artistas van con un show muy preparado a nivel visual a nivel de pirotecnia a nivel de imágenes de tal si que son otros otros puntos más y todos quieren el full rider claro es increíble como transar eso es inviable entonces ahí tienes que priorizar o sea qué artista es el no el más importante pero no es el más importante es cuál es el artista que genera más porque al final un artista yo siempre digo un artista no es ni caro ni barato un artista vale lo que genera si un artista vende 50 mil tickets que pide lo que quiera porque los vas a rentabilizar ahora y si quiere tener cuatro disparos de pirotecnia le doy seis porque es rentable ahora que venga un artista que no tiene ese poder o que todavía no está en ese punto porque al final es una carrera y te exija que yo tengo que tener pirotecnia o yo tengo que tener esto o yo tengo que tener lo mismo que tiene David Guetta o que tiene tal no no es justo no es justo y ahí está el equilibrio intentar negociar todos los factores alrededor de esa actuación partiendo del principio que la técnica o lo que es la forma de expresar su música es fundamental es número uno eso no es negociable si no existe el caso que tenemos que no había una 909 vamos a buscar opciones porque no es fácil conseguir una 909 ¿qué opciones hay? hay esta hay otra pero hay un interés de ambas partes del artista de poner de sí de decir yo prefiero la 909 pero me pueda adaptar a esto claro yo prefiero la Model 1 pero con una 92 puedo tocar o o sea ser más flexibles también tiene que ser tiene que ser de ambas partes hay muchos artistas que hoy en día ya no lo son ya han perdido su humildad es como yo no tengo mi botella de tequila de 1942 tengo Don Julio reposado no toco te tocas así o sí porque son detalles hay que buscar un equilibrio en todo esto genial bueno Patricio estás del otro lado porque tienes que financiar todo ese rider y toda esa hospitality y a veces claro aquí peleamos el otro día imagínate no es que por el tema de Reiner ya que mencionaste su rider tenía un componente que no estaba en Chile exacto fue harto trámite lo logramos resolver el tema de los riders es muy ajeno a lo que ve todo el mundo en lo que es un show sea festival o una fiesta más pequeña pero esto es un tema y es muy complejo y aquí es donde viene una crítica que yo le hago al modelo de cómo funciona la industria de la música electrónica porque los riders se entienden adjuntos al contrato por tanto un incumplimiento de una botella puede hacer que legalmente la agencia pueda decirle al artista no tocas y encima te debando así es y legalmente eso es así es muy complejo hay una anécdota no voy a dar el nombre de artista no es DJ de un rider muy duro y que dentro de eso tenía algo muy sencillo que era arroz con pollo simple y sencillo claro pero no sé caviar había el arroz con pollo pero nadie le puso el arroz con pollo y llega el tour manager y dice oye el arroz con pollo no está que importa que no esté el arroz con pollo tengo todo lo caro el rider no es que no tocan si no hay arroz con pollo y se paró todo tuvieron que ir a buscar arroz con pollo fue acá en Chile en Santiago y cuando llegó el arroz con pollo todo siguió a su curso normal claro y realmente estás atado y bueno las productoras no creo que nosotros seamos grandes pero estamos creciendo que ya hemos crecido un poco trabajamos con seguros no en show pero no nos cubren en caso de un incumplimiento contractual de nuestra parte claro es muy difícil que eso pase en la práctica aparte del artista pero no de ustedes entonces de verdad es un tema que no se habla mucho que es desconocido pero es muy muy sensible sobre todo porque como dicen hay cosas que están totalmente fuera de lugar tampoco voy a dar nombres pero me ha pasado con artistas nacionales pidiendo cosas absolutamente fuera de lugar más allá del rider técnico porque yo eso sí lo entiendo el tema técnico al igual que Gonzalo me gusta cumplirlo y hago el máximo esfuerzo por cumplirlo ahora bien los costos de un festival como repito y no es por querer llorar como productor son demasiado elevados y aprovecho de tocar este tema aunque no era la pregunta siempre está el dilema del costo de la entrada en Chile sí es un tema pero para que se hagan una idea con la crisis social el costo para un festival como Dream Beach y otros que vienen en camino subió un 20% y los tickets siguieron costando lo mismo claro todo el cambio del dólar nuestros márgenes quedaron en el suelo no a ver para financiar un festival así como realmente y decir que las productoras ganan plata siempre tiene que haber sobre 30.000 personas y eso en Chile hoy en día cuesta conseguirlo exacto se hace un riesgo mayor cada cambio económico que pueda haber detrás y si estamos se están pagando los 100 dólares ya se sabe que el dólar aumentó un 15% exacto la incertidumbre que tenemos este año como industria de lo que pueda pasar de cuánto va a estar el dólar de que si nosotros tuvimos que cancelar giras tuvimos que no anunciar fechas que teníamos adelante entonces está bastante complejo en el sentido del esquema parece así que el tema de los riders ha sido un tema es un tema es un tema desde todos los ámbitos tanto técnicos como hospitality y bueno lo que tú también planteabas el tema de los fuegos artificiales el láser que CO2 que máquinas de fuego que máquinas de burbuja niebla etcétera y todas las cosas que se le ocurran es ahora hay un tema ahí detrás el tema de la posición del DJ porque también se hizo complejo cuando ya cada uno venía con su setup que todos querían estar al centro todos ubicados en la parte más arriba en ese punto bueno nosotros como DJ hemos podido estar viviendo esa transición al día de hoy ya hay cosas técnicas que permiten mover las cosas y ubicarlas pero en ese ámbito bueno cuando no se podía hacer era creo que tan pesado como el tema de la ubicación en horario o sea no sé si tuvieron que vivir alguna experiencia desagradable en ese sentido donde se ubicaban los mismos artistas al final también tiene que el artista tiene que poner de sí tú tienes unas necesidades que se tienen que cumplir pero tienes que respetar todo lo que está antes y todo lo que viene después te hablo por ejemplo de mi caso en concreto yo mi rider técnico es complejo llevo push llevo controladoras yo por rider pido que tenga mi mesa solo para mí para ligar y poder montar sin molestar al artista que está pinchando porque si estás utilizando una mesa y tienes una persona enchufando tarjetas de sonidos ordenador probando es molesto no es un capricho el tener una mesa solo para mí es una necesidad si no hay esa mesa solo para mí yo monto igual yo no voy a decir yo no toco si no tengo esa mesa yo sí toco pero voy a molestar y yo no voy a estar a gusto hay que ver lo que es un capricho y lo que es una necesidad excelente artistas que piden seis CDJs y utilizan dos es un capricho también está el tema de buscar pues saber quién está antes quién está después hay gente de técnica que tiene que buscar esa fórmula de que todo vaya fluido que todo vaya bien y hoy en día pues hay mesas o rolling tables que se están que se están moviendo los setups para que cada uno pueda utilizar el suyo si es cierto que en el mundo más mainstream como todos los shows están muy preparados hay mucho la parte musical visual con las canciones que pone todo está más de acorde a cada un cada artista por eso hay muchos changeovers dentro de la música mainstream y en el tecno apenas no existe changeovers a no ser que haya un live como Stefan Botzin que o haces un changeover o lo haces porque es inviable montar todo su setup o el de Rainier por ejemplo que necesita un espacio y necesita una mesa aparte de lo que es el DJ booth depende un poco de los estilos y depende un poco también del tipo de evento un festival sí debe de cumplir todo todo este tipo de requisitos un club el artista se tiene que acomodar un poco hay cabinas que no tienen cuatro metros porque el club no tiene espacio para una cabina de cuatro metros entonces ahí tiene que haber información tiene que haber comunicación por parte de la agencia del promotor y del artista y entre todos debe de llegar a un acuerdo excelente y hoy ¿tienes tu mesa? no tienes que brindarle un espacio para que pueda estar cómodo no hay problema voy a estar peleando por su espacio bueno hoy ustedes van a tocar y tocan en la sala Opnion que está ahí en Apoquindo y esto parte enseguida nos queda mucho tiempo más sí, sí empezamos a ver ¿a qué hora? ¿a la once? a las diez ya comenzó ah, nosotros pinchamos a la una excelente van a tocar en conjunto algo preparado o va a ser una improvisación y acomodamiento nos miramos parte uno y el otro sigue ya excelente hemos pinchado varias veces en diferentes escenarios pequeños, grandes sabemos adaptarnos a la situación hemos pinchado en la cubierta en un espacio gigantesco en Pachada Barcelona que es más pequeñito también siempre depende a ver los dos llevamos muchos años pinchando entonces nos subimos al escenario vemos lo que hay y ya va por aquí va por aquí pum y listo funciona sí, sí, sí hay casos que no funcionan que también tenemos que saberlo no, por supuesto por supuesto tengo la suerte de que el back to back con Gonzalo es un back to back agradable y efectivo he tenido back to back ¿y el primero cómo fue? ¿fue igual? el primero fue bueno sí, genial el primero fue en Pachada Pachada Barcelona excelente al final estábamos bien bien borrachines su culpa ahí el hospitality sí funcionó estaban todas las botellas que pedimos me parece bueno tenemos entonces una invitación para las personas que están acá presentes ya hemos ahí conversado con Patricio y nos ha dado la viabilidad y que todos puedan quedar anotados para hoy así que un aplauso ahí también vamos a ir a ver a todos y ver este híbrido también bueno la presentación de Francisco Allende de Gonzalo ahí que va a estar en conjunto con un setup distinto y ver qué sucede también y disfrutarlo sobre todo pasarlo bien pasarlo bien yo creo que tu trabajo el objetivo de tu trabajo es divertir a las personas que están delante jamás lo harás si tú mismo no lo vas a hacer no lo disfrutas hacerlo por obligación es imposible tienes que tener ese feeling tienes que estar bien y si no estás bien pues tienes que cambiar el chip y estar bien tal cual al final tu obligación es divertir a las personas excelente bueno ahí Alejandro ya sabes cómo cobrar un poquito más si el DJ demuestra mejor entusiasmo vamos por otro fin conozco muchos artistas que cuando cobraban nada eran súper felices y una vez que ya llegan a un volumen de eventos y a cobrar un dineral no están contentos con su trabajo ni con su vida ni con nada es un tema excelente pero en realidad hay mucha presión cuando tienes que hacer 130, 140 eventos al año y tal es complicado de la agencia que tú manejas bueno son bastantes artistas ahí me estás dando algunos números o sea 140 shows en un año es un número impresionante o sea es tremendo y ahí también ustedes como agencia también se preocupan de la salud de las personas cómo están cuéntanos un poquito de eso que sería interesante como también abordarlo porque con ese training necesario para poder cumplir con todo eso imagínate para nosotros es prioridad evidentemente la salud del artista porque al final si no lo vas a matar en dos o tres años y tener muy claro que no le puedes buscar un evento en Grecia y otro en Nueva York y al día siguiente tal o sea es imposible entonces intentamos que hagan las menos horas de vuelo posibles o organizar tours pues por ejemplo él está aquí un mes si podría venir aquí cada tres semanas y cruzarse el charco pero es más interesante hacer una gira importante en un mes también te da mucha visibilidad te haces tu flyer tienes tú una historia que contar y y es muy importante ahorrar las horas de vuelo que aunque sea una tontería cuando son viajes largos en coche que sea un coche cómodo todo lo que podamos hacer para para favorecer esto es es clave es clave y miramos mucho con qué artistas trabajamos que te digo que no tengan adicciones ni nada complicado pues porque al final es el relaciones públicas yo puedo mandar un artista a una sala pero que vuelva es cosa suya no mía yo no estoy ahí entonces si se comporta mal con el promotor o hace un mal show o tal no va a volver entonces es muy importante eso que que cuidemos la salud del artista por nuestro lado que el artista también se cuide y que haya una buena relación al final y un buen feedback excelente si si no no se puede y cuando tenemos artistas que han sido complicados se les dice oye si sigues por este camino aquí no la filosofía de esta empresa no no se está en línea ¿sabes? excelente algunas palabras de tu parte como para los nuevos proyectos que hoy en día se están formando en todo nivel a nivel musical sobre todo para poder también fortalecer su propuesta que tú podías considerar que debiesen las personas enfocarse al día de hoy sobre todo no encerrarse en un estudio hacer solo música sino que salir hacer contactos es lo más lo más importante al final las personas que deciden las contrataciones puede ser este señor puede ser este señor puede ser él ahora con su con su evento así que si no los conocemos o un día aparece un track y lo escuchan y se iluminan o es imposible tú puedes seguir en tu casa haciendo lo que quieras en tu estudio que nadie te va que te va a conocer ¿vale? entonces al igual que si estás buscando novia te puedes ir a la calle o tal te puedes caer en tu casa llorando o te puedes bajar al Tinder buscaros la vida y empezar a moveros porque es la clave eso no hay otra conocer a la gente caerles bien eso ya es un trabajo bastante sencillo todo el mundo aquí bebe chupitos de tequila y es súper simpático por la noche y esas claves no solo centrarnos en hacer el trabajo de voy a hacer música voy a hacer música voy a hacer música sino en conocer quién es el que el que maneja cada club cada historia y estar por ahí que se te ve que se te vaya conociendo esa es la clave si no se va a tardar muchísimo más excelente este señor que se fue a Ibiza hace años y no hay otra y picar puertas y conocer a la gente y cuando vienen artistas ir allí entregarles las cosas en mano y no estar solo mandando e-mails tienes que hacerlo todo muy personal más cercano más cercano relaciones humanas al final todo el mundo quiere dar una oportunidad porque se la han dado al principio entonces tienes que ser bastante humano en ese sentido excelente no ponerte detrás de una máquina o de un e-mail y eso ya saben chicos así que esta noche todos salir vamos todos para allá buenísimo muchas gracias Gonzalo unas últimas palabras ahí como cuál es tu recomendación también para estas nuevas generaciones de personas que tienen proyectos que quieren llegar también a que sean viables dentro de una escena o una industria altamente competitiva si al final lo que se llama el trabajo social es parte fundamental tienes que estar en los sitios yo me quedo con la frase de Alex tienes que entregar tus cosas de mano o sea que el trabajo de estudio hay que hacerlo pero no puedes enviar correos con links de descarga decir escucha esto y esperar que que Drumcode te coja un álbum claro que suceda no no tienes que estar tienes que conocer a los artistas tienes que estar en el entorno tienes que llegar y decir hola nos hemos visto aquí 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 y hoy nos vemos de nuevo aquí tienes tres canciones que he hecho para tu sello por lo menos las va a escuchar por lo menos las va a escuchar un link hay sellos que reciben 200 300 e-mails al día imagínate claro al final no es fácil llegar a nivel de producción musical y a nivel de eventos pues tienes que estar también tiene que haber un día a día de salir de conocer a los dueños de los clubes a los promotores a otros artistas y yo también pienso que tu trabajo como en el estudio como productor hay una parte fundamental que es escuchar a otros artistas y yo siempre digo que por ejemplo para crear un festival tienes que partir desde abajo tienes que haber vivido un festival tienes que haber bailado muchas horas para entender lo que es un festival o lo que es un club conozco a pocas personas que no les gusta el evento que no les gusta bailar o disfrutar de un club que sigan estando ahí como artistas porque al final se cansan claro si me gusta mucho hacer música haz bandas sonoras no 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 te enfoques a ser un DJ porque es complicado es una vida complicada es una vida que exige mucho de ti o te gusta o no terminarás consiguiendo tus objetivos te tiene que gustar de verdad buenísimo Patricio yo están nuevas generaciones creo que amplias afortunadamente para las nuevas generaciones la música electrónica en Chile está en una expansión tremenda y está en una expansión que va más allá de la moda porque muchos dicen es una moda yo lo veo un poco distinto cuando veo que casi todos los clubes de Chile tienen uno o dos ambientes electrónicos ya no es solo una moda ya es una forma de vivir de muchas personas entonces el llamado sería profesionalizarse que esa es como la gran diferencia que nosotros como productores no me refiero a productores musicales sino de eventos de show vemos ya de pronto DJs si es que a algunos se les puede llamar DJ lo digo con seriedad no mezclan bien sinceramente no mezclan bien no tienen una propuesta musical no sé si le pregunto que un cuatro cuartos no lo saben alguno podría decir eso es discutible si es discutible pero hay cosas esenciales musicales que es bueno saber como para poder pararse un escenario porque claro está el marketing está las redes sociales pero como dijeron todos la base el pilar va a ser la calidad musical si esa calidad musical tú la mezclas con buenas redes sociales con tener buenas relaciones sociales también personales digamos así con viajar con ir aquí con estar allá la cosa va a andar bien pero lo más importante es siempre ser profesional y humilde porque yo conozco personas que acá en la escena en clubes que llegan como prácticamente aquí vengo yo no saludan a nadie nominan al técnico eso no no debía ser así yo soy de la política no sé hoy en día en Dream Beach hay 600 personas trabajando y yo saludaré a 200 al día claro creo que hay que ser humano porque esto es cultura es música es una pasión nosotros no somos una industria como los que fabrican fierros nosotros no mueven los sentimientos y eso hay que tenerlo siempre claro si no pretendo sentir si no pretendo hacer sentir estoy en el lugar equivocado parece excelente vamos por ello entonces mejorar las relaciones ¿qué hacemos? bueno yo repito más o menos lo mismo lo que también lo he dicho es la otra vez que he venido para acá si queremos triunfar con la música hay que pensar más allá de la música y vamos a repetir lo mismo dejemos o sea está bien estar todo el día en el estudio cuando estamos aprendiendo a hacer la música pero a la hora que tenemos algo hecho y queremos salir a tocar hay que salir a la calle porque el mejor ingeniero no es el que tuvo el mejor promedio en la universidad pero el que tiene otras habilidades sociales y yo creo que es el mismo es lo mismo aunque tengas la mejor música si estáis callados en una esquina es muy probable que nadie te invita a tocar exacto salir conocer gente ir tranquilo ir humilde ir calmado ¿cachai? así sin ser muy soberbio muy orgulloso sin creerse mucho porque en verdad aquí nadie es nada y teniendo como una seriedad de dónde uno está y dónde quiere llegar yo he visto gente todo cambia muy rápido gente artistas gigantescos ayer que hoy día no son nadie y de repente conocí a un niño que me dio su primer track y en cinco meses era un mega dick jockey claro entonces a todos nos puede pasar todo de nada convertirse en un super dick jockey o de ser el mejor a ser el peor y que depende de cómo nos movemos los aspectos que son externos a la música entonces tenemos un tiempo a eso aparte solo la parte técnica y que pase lo que Dios quiera buenísimo bueno nos vemos la noche vamos por ello más que nada bueno agradecer la presencia de ustedes de nuestros invitados también a Francisco que nos ha ayudado también a gestionar todo este compendio de personas que están hoy en día actuando calidad así es actuando tienen un festival ad portas un evento hoy en la noche se los van a ver a todos ustedes y ya se empiezan a hacer las relaciones en el futuro dónde vamos a estar dónde nos vamos a encontrar para nosotros como academia siempre ha sido un gusto poder hablar de esos temas desde la fuente no cambiando las cosas ni nada al contrario y un poco dándole como lo que es la academia en sí la retroalimentación que se pueda generar vamos a hacer algo bien acotado algunas preguntas que quieran realizar para personas enfocadas Patricio Gonzalo Alejandro Francisco por acá primero ¿por qué decidieron cambiar la locación del año pasado de Viña Santiago? cambio de locación de Viña Santiago ¿cómo digo? porque no pudimos seguir trabajando en Viña tuvimos muchos problemas con el ruido la verdad nosotros conversamos con el municipio con todos los que intervenían en Viña del Mar les dijimos la magnitud del evento también les entregamos cifras de cuál era el aporte a la cultura y al turismo que generaba un evento así pero en buen chilero vamos a dejar el foto con lo que decir pero lamentablemente ellos no lo entienden ahí es donde falta el recambio las autoridades políticas no lo entendieron no les interesó no les interesó el esfuerzo millonario el recurso humano que se llevó para allá el aporte que fuimos ese fin de semana Airbnb estaba al doble o triple de lo que costaba un fin de semana normal y lamentable para nosotros porque nos gusta mucho Viña queríamos que siempre fueran Viña pero no nos queda otra opción aprovecho de agregar a eso que siempre nos dicen por qué no siguen en la playa en Chile no hay ninguna playa que reúna las características técnicas y de logística para llevar un festival de tal envergadura tendríamos que hacerlo para 3.000 5.000 personas si fueran en una playa es por eso no por capricho porque queramos otra cosa te lo preguntaba porque sabía como un rumor de que la gente que estaba alrededor reclamó por el ruido las autoridades más que ahora como un firmario en realidad se entiende que es una un esfuerzo de fuerza mayor complejo esa parte alguna pregunta para Gonzalo por allá más que nada es un reconocimiento a Francisco que lo sigo hace mucho tiempo se me hizo la piel cuando lo vi en Rompes en Tomaruna tocando muy temprano mira excelente y bueno después pasó algo súper lindo que te premiaron allá en Misa sí también ahí que algo anecdótico que siempre pasa en los chilenos que están fuera y los premian en otro país y no en el propio país ¿qué siente ahora volver a Chile a tocar justo en un festival masivo y teniendo un escenario bien particular donde vayan a estar como para todos en el total ¿qué significa? algo bonito sobre todo a ver estoy empezando es algo súper emocionante porque cada año que vuelvo siempre es como un poquito más hay más reconocimiento de la gente de acá más gente a la fiesta tenemos instancias como esta que siempre están así bien llenas y me siento no sé si decirlo realizado pero sí muy pleno de poder estar después de tantos años llegando a tener reconocimiento de 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 entidades tan grandes como son los DJ Awards o como poder tocar en Tomorrowland o como también poder estar sentado en la mesa con la gente de Dream Beach y poder en conjunto formar un festival un escenario con mi concepto que es algo que tal vez hace 10 años nunca lo había imaginado entonces me siento muy 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 contento muy muy pleno y muy optimista de lo que puede pasar todavía en 10 años más excelente vamos por esos 10 años más tengo otra pregunta hola Francisco Eduardo hace un tiempo hiciste una canción con Aldo si ahí está ahí está ahí está si está afuera quería saber si pronto vas a colaborar con otro artista y lo otro bueno hace un chico te regalaron un violín tus padres y empezó la música claro quiero saber si te inspiraste en algún artista cuando fuiste creciendo a ver de colaboraciones justamente con Aldo estamos trabajando ahora en el décimo aniversario de San Ana Quiere también vamos a hacer una reedición con un par de remises de artistas internacionales y ahora que estoy este mes acá vamos a trabajar con él en el estudio también y voy a trabajar con Felipe Venegas en hacer otros discos aparte de esas colaboraciones no tengo muchas cosas pensadas para el siguiente año lo del violín sí toqué violín alto tiempo ya no lo toco tengo el violín ahí en casa todavía pero no lo toco porque el violín es como el instrumento que hay que darle muchas horas yo cuando en mi mejor momento tocaba cuatro horas al día practicar practicar y después si bajáis eso ya lo perdí es como ser un deporte de alto nivel y claro la adolescencia las fiestas y las porolas le quitaron el tiempo y si uno no tiene la disciplina lo deje lo deje el violín no tengo el nivel que tenía antes si me inspiré en artistas bueno siempre me inspiré en artistas mis grandes inspiraciones siempre han sido Pink Floyd y Frank Zappa básicamente en mis primeros discos hay un montón de micro robos de sonido de ella pero ya les robé todo así que ahora hago cosas sin sonido me parece Luciano hablaron harto de las agencias se refirieron a la agencia de Boogie me imagino así es quería saber un poco en que momento aparece en la agencia en la carrera un DJ quizás son las agencias las que buscan los DJs o los DJs a la agencia un poco las dos como se da esa relación Alejandro bueno son las dos muchas veces el artista necesita una agencia y manda e-mails nosotros por ejemplo como agencia tenemos un sistema que es básicamente ver que artistas se lo están trabajando ya mismo están generando un volumen de trabajo pues para que al final para nosotros sea interesante dedicar un equipo que evidentemente tiene sus costes y tal para desarrollar esa carrera nosotros pocas veces cogemos artistas que nos manden cosas o sea solemos recibir más la recomendación por otros artistas que nos pueden decir mira este chico o conozco o me está mandando música un buen productor echando un ojo y a lo mejor vas haciendo un seguimiento pero hay tal cantidad de artistas hoy en día que es complicado tener uno a todos lados vamos a ver también line up de club de festivales lo que podemos escuchar por ahí pero nosotros sí que la política es básicamente o viene un manager y te presenta un proyecto o es complicado ¿sabes? tenemos que ver que hay un trabajo ya atrás por el volumen que tenemos de artistas y también la cosa a veces toma tiempo yo por ejemplo Alejandro lo conocí el 2010 y no empezamos a trabajar juntos hasta el 2015 es verdad que no conoces ya no que no que no que no y de repente pum sí para España solamente trabajaba un par de años en España y después recién ya para el mundo entonces tampoco es te agarra una agencia en el fondo en el fondo era un poco lo mismo de salir también a hacer esa relación sí el lobby y todas esas cosas mostrarte de repente dice a ver te conozco bueno todavía estás muy pequeñito para trabajar contigo y va a ir creciendo y de repente ahora sí pues se acuerdan de ti si te ven en otro line up eso es la cosa claro etcétera y te ven bien o te ven ahí borracho tirado vomitando una última pregunta acá Francisco quería preguntarte como en qué parte de tu carrera o qué hito a lo largo de tu carrera te marcó como el cambio en que pasaste no sé de ser un disc joker como de club chico a aparecer en grandes escenas o como qué parte de tu carrera te marcó a ver yo creo que mi primer gran hito fue mi primer disco en cadenza y que por ese disco en cadenza me llamaron a ser residente en Ushuaia y ese fue como el gran salto que me hizo yo ir a vivir a Europa y de ahí salió un montón de otras puertas pero antes de eso tuve 7, 8 años que estaba aquí peleando, peleando peleando, peleando en fiestas malas fiestas chicas que me pagaban que no me pagaban y de repente pasó esto que me hizo ir a Europa y ahí ya fueron 2.6 de ahí han habido otras cosas pero eso fue como el salto más grande que me ha tocado hacer relativamente en base a todos los saltos que he hecho mi primer disco también fue importante mi primer disco aquí en Chile pero no tuvo un impacto real en mi carrera fue algo más simbólico el cadenza ese me llevó a ir a Europa ¿y cuántos años lleváis de carrera como DJ hasta lanzar ese... 8 años 8 años era diferente también porque aquí no había nada ahora hay muchas cosas en esa época venía una vez al mes un DJ ahora todas las semanas hay 2, 3 fiestas entonces hoy día lo que yo hice en 8 años hoy día se puede hacer otra vez en un año porque si salís toda la semana ven conociendo gente vení a conocer a todos los de Yuki de todo el mundo porque vienen todos aquí toda la semana eso no pasaba antes exactamente ahí foco entonces a la producción musical no solamente pinchar sino que también entregarle su arte hacia el resto bueno damos por finalizada esta conferencia muchas gracias a todos y nos vemos en el evento de hoy y en las próximas conferencias que podamos hacer dentro de la academia compartiendo cultura y con grandes personas que son las que tenemos hoy acá también muchas gracias gracias